estilo de todo esta vaca que fue vendida en 1850 en 1850 dólares americanos aquí ya el amigo ordeñando la bastante ya mira así observamos este orbedeño vaca de 18 botellas verdad el balde de 18 botellas chulada de vaca aquí en nueva guadalupe el día miércoles mire aquí sigue ya a punto de llegar a tope el balde con esa cantidad de leche y se sigue viendo él la vaca un poco se resiente a veces cuando se acercan las personas a ver el ordeño los espectadores eso pone algo nervioso a la vaca y la vaca tiende a moverse así van es como cuando usted en el corral que solamente tal que la ordeña y por eso la vaca vez tienden a moverse y a querer botar la leche pero ahí se puede seguir observando el movimiento el amigo la espuma de la leche para que pueda deslizar grande los dedos con la palma de la mano y no causa un calentamiento en la ubre de la vaca se calienta la ubre y calienta más la mano y la vaca caliente como que le quema de tanto desliza pero ahí de esa manera se lubrica con la espuma el punto de terminar el ordeño el control en el que cremoso el álido se imbrando el álido se es 2 o 14 ahí tiene todavía ya subió bastante ya subió bastante la leche en todo eso ha subido la leche al darle otra pegadita si ahí no 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 y el balde es como de 14 quejas más y el balde Gracias por ver el video. Bueno, por aquí nos dirigimos a ver las vacas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.